No creíamos que se había terminado con este regreso, nuevamente los tricolores vienen al país en la miseria. Vamos a hacer por el caso La Bastida, que ahora nos quedaba feliz. Vamos a hacer por todos lados con los mexicanos de Vitora La Bastida. Es un informe ciudadano que dice, ¿no? La mañana de este viernes 27 de septiembre y fecha para que el gobernador del estado rindiera su cuarto informe ciudadano, elementos policíacos tanto estatales así como municipales y ministeriales blindaron el Centro Cultural Bicentenario con motivo de este evento. Traigo limitación y no me dejan en qué le molesto a este güero. Ya en el recinto a reporteros invitados especiales los habían citado dos horas antes de que diera comienzo el cuarto informe ciudadano estatal. A pesar de tener acuerdo partidista, el diputado federal por San Luis Potosí, Enrique Flores, acudió a escuchar el informe, algo que tomó por sorpresa a los demás asistentes, toda vez de que fue el único funcionario de Extracción Blanquiazul. Y que si no vienen a escuchar el informe del gobernador, tienen sus motivos, yo los respeto, yo vengo en otro esquema, yo vengo con la idea de escuchar y en su momento hacer un reclamo serio, ¿no? Y es que alrededor del recinto universitario se colocaron vallas con un gran número de elementos, además de que elementos estatales de civil también recorrían cada zona para asegurar la tranquilidad. En esta ocasión solo fue un francotirador militar el que se pudo observar arriba de dicho recinto. Toranzo, goberne, la cosa está que arde. Iniciando el evento, diferentes grupos de manifestantes como el Frente Cívico contra la minera de San Javier, de Cerro de San Pedro, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el activista Rafael Aguilar, trataron de ingresar impidiéndoselo la primer valla de seguridad. Yo vengo con un movimiento prostituido y entregado al gobierno de Toranzo. ¿Qué quieren que no me da vergüenza andar aquí manifestándome y desgastándome? Simplemente venimos a decirle que hay desgobierno, que hay cobardía, que es un encubilado y un gato de Marcelo, que no gobierna. Y es que los suficientes filtros instalados antes de la entrada principal sirvieron para evitar que la acción que se registró hace dos años no se volviera a presentar, pues a David Pineda Juárez no se le permitió el acceso, a pesar de que contaba con una invitación oficial. Es así como se vivió el otro lado del informe ciudadano, entre gritos, sorpresas, empujones y diálogos de cara a cara, mientras adentro todo marchaba con calma. Francisco Zelaya, Noticieros Televisa. Yo, Noticieros Televisa.